Yo sé que volverás cuando amanezca Aun cuando los demás ya se hayan ido La cita no ha cambiado Aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido Yo sé que volverás muy vigilante aquí Te esperaré, lo he prometido La espera sería inútil y asfixiante Si no supiera cuánto me has querido Yo sé que volverás cuando amanezca Y escucho el despertar de ruiseñores En medio de esta prisa cotidiana Te espero regresar y me parece Que nada destruirá nuestros amores Mientras vuelvas junto a mí Siempre a mí, cada mañana Yo sé que volverás Muy vigilante aquí te esperaré Lo he prometido La espera sería inútil y asfixiante Si no supiera cuánto, cuánto me has querido Yo sé que volverás cuando amanezca Y escucho el despertar de ruiseñores En medio de esta prisa cotidiana Espero regresar y me parece Que nada destruirá nuestros amores Mientras vuelvas junto a mí Siempre a mí, cada mañana Yo sé que volverás cuando amanezca SILENCIO L owns. Gracias por ver el video.